Hola, soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol, yo soy Loredana y somos Cuantillitas ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos, bueno, voy a maquillarlas Tenemos estos papelitos Decidimos hacerlo por sorteo porque si nos maquilla a las tres el video va a ser eterno Este video se va a tratar de que Loredana va a maquillar a una de las tres y el maquillaje de su imaginación va a salir completamente Va a ser como un tutorial de maquillaje dictado por Loredana Ella dice que ella sabe bastante, ¿verdad? Sí, porque yo tengo maquillaje Papi, no veas esta parte Yo me empecé a maquillar a las 18 Pero igual ella no se me maquilla porque ella es una niña Más o menos me maquilla, a veces me pongo labial, sombrita que no se ve Cosas para niños de todas Pero hoy vamos a ver sus verdaderas habilidades maquillísticas Concéntrate, tenemos públicos Es que tenemos públicos Ella está más emocionada que ustedes no saben Antes de comenzar con el video, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales Estamos como Trillis Catalano en Instagram y Twitter Estamos como las... Yo no tengo, yo no tengo Twitter así Pero si tienes Instagram Ah Y los Instagram personales están apareciendo aquí en pantalla En pantalla, en casita En casita Ok, aquí están los papelitos Ahora sí vamos a comenzar con el sorteo oficial ¿Quién es la afortunada? Es que ninguna se quiere lavar las caras Muévelo bien Muévelo bien ¿Lo había agarrado? Ok, sin ver Sin ver Ábrelo, ábrelo ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué tengo tan mala suerte en esta vida? Ok, me tocó a mí Por buena suerte que tengo Aquí que no se ve en pantalla Porque esto es demasiado claro No se ve Tengo un poquito de maquillaje Rimmel Y un poquito de corrector Y blush Y me lo voy a quitar Para que tengas Mi cara limpia Un lienzo en blanco Empiezas desde cero, ok Vamos Acompáñenme Primero me lo voy a quitar con agua micelar Porque era un poquito de maquillaje Nada más que yo tenía Sí, un lienzo crítico Solo un poquito de... Y luego ponemos jabón Para que quede bien limpio Vamos a hacerte colita para... Para que no se me vengan las piernas de cara Agua, jabón Estamos ready para que me hagas lo que quieras Tengo miedo Voy a lavar la cara con mi Luna fofo Que me encanta Y me saque todo Todas las impurezas Pero como se te cae en el uso Cierra los ojos Listo Ahora me saco el jabón Y estamos listas ¿Estás lista? Lista Elena que deberías estar más lista que tú Bueno, esto puede estar donde la gente Lista Ah, esto es polvo Esperate, ah ¿Eso qué es? Esto es polvo para... Esto Ah, ok. ¿Qué? Eso es sombra, ¿no? No te podemos decir. Eso es sombra. ¡Ah, no! Ya sé, eso es brillo para esto. Porque yo dije, este color se parece que siempre usa Lorena. ¿Esto qué? ¿Cómo se abre? Eso sí me necesito. Se abre, sí. Ah, eso es un... También polvo. Todo es polvo, pero para diferentes partes. Esto es para... Ah, para cuando le pones el corrector. Ponerlo así para que se vea como que más natural. Es eso, ¿verdad? Arriba el corre... Vamos a empezar. Yo creo que el primer paso es el corrector. Ok. ¿Pero estás primero y todo? Es esto, ¿no? Ok. ¿Esto es el primer paso? Nos saltamos. Ya tú sabes, ya tú tocaste todo, ya sabes que es todo. Empecemos con el tercero. Bueno, estos son para las pepas que tiene. Ok. Como aquí. Ajá. Me están dando pelea. Aquí también. Donde tú quieras. Ahora. A difuminarlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Con una brochita? Este me imagino. Sí. Espérate. Y luego le pongo, le voy a poner este producto. Lo que tú digas, lo que tú digas. Oye, eso se seca. Sí, lo sé. Es que va a curarte. Si no, les queda la mancha ahí. Yo creo que decía así. Entonces, ahora le pongo esto. Lo que es. Ella difuminó bastante bien, ¿no? Rapidito. Sí. Le voy a tapar los gramos con el bronceador. Por eso. Para que se vea más. Bronceada, Pepa. Yo, Verde, creí que tú sabías. Ella sabe. Eso es acentuando. Lo que quieres cubrir, lo que estás acentuando. Yo la que estoy haciendo es cubriendo el corrector para que se vea como que de su tono. Oh, ya. Entendí. ¿Me pueden ayudar a ponerle esto? Tienes que darme a tu mano. Ya, Karol. ¿En cuál brocha? No la habían sacado. Esa es trampa porque no la habían... Entonces, acá sí. No, se supone que tú sabes cuál es. Algo así. Así. Como de que... Primero, no es que tú sabías. Nos engañaste. Sí, ella me dijo que yo sé. Yo no quiero que te me ha apocadito. ¿Tú no? No. Un nuevo acompañante. Él me acompaña y tú me maquillan. Bueno, estoy poniéndole la base. Y aquí tengo la base en la mano. ¿Tú quién eres? Yo voy a mi catarano. Esta base es un poquito blanca para mi tono. Entonces, se nota donde no tengo. Se nota. Bueno, voy con las hombros y las cejas. Sí. Y luego le pongo un poquito de... Este rosado para que se vea como que... Ya, te... Cierra el ojo. Otra vez. Ya, tiene la pestaña. Esta se llama Martina. O sea, hasta que a los monos se muerterían el helado. Ahora lo único que me falta es un poquito de un brillante y ya. Ajá. Ahora difumina. Así es, mira. Así. Bueno, ahora le voy a poner esto que es para las cejas. ¿Tú estás maquillando las cejas? No sé, creo que sí. No, no sé. Yo nunca he maquillado las cejas en mi vida. Nunca. Ay, papá. Temo por mi vida. En los comentarios me dicen si me está quedando bien la ceja. Porque si ustedes no han maquillado las cejas en mi vida, sí me quedó bien. Porque no sé, yo... Se lo dicen en los comentarios. Ajá. Bueno. Ahora vamos a maquillarle el otro lado. Esto con el dedo, ¿verdad? Sí. Tú vas a ver que ya lo he dicho. Ella dice que se está... Muy bueno. Ahora le vamos a poner el iluminador. Que yo he visto a Lorena cómo se lo pone. Bueno, si no saben qué es un iluminador, si tienen como ocho años como yo, es... Es algo que se pone aquí alrededor para que eso se vea como más brillante. Yo creo que ya terminé, ¿a la verdad? La boca es de último. Bueno, ahora viene el blush. Esto es para cachetes. Para darme color. Y ahí está mi ayudante. Tengo dos maquilladores. Giovanni le está quitando el brillo. Luego se lo pone... Luego se lo... Dale, pongo, pongo, pongo. Pongo, pongo. Aquí está el segundo maquillador. Giovanni. Llámenlo. Si necesitan maquillaje. Sí. Otra vez. Ay. Con tal de que no me saques un ojo, todo bien, ¿ok? Tú se vas a poner el rímel. Sí, yo se lo he hecho a mi mamá. ¿En serio? ¡Wow! Eh, producción. Kale, pero no me saques el ojo. Tú sabes. Ah, me veo así. No sé. En esta parte no voy a hablar mucho porque voy a estar concentrada en esto. Porque si se lo saco va a quedar mal el maquillaje. No quieres sacarlo en el ojo a tu hermano. Sí. Me están abriendo como con la cara. Vean mi cara de concentración. Con la lengua fuera. Yo también a este lado. Like aquí abajo si quieren que nosotras maquillemos a nuestra hermanita. Like, like, like. Disculpa, ¿qué? Los ojos. Es que como Giovanni lo está moviendo. ¡No puedo! Miri, ¿qué? Ay, Giovanni. Solo te falta una cosa según yo. Ya. También me faltó esto. Esto era el principio, ¿sabes? Sí. Bueno, elegí un rosado porque va con el estilo de este maquillaje. Terminamos. ¿Qué falta? Ahora le voy a poner esto. No le pude poner algunas cosas como... Está muy lista. Sí. ¿Por qué no pudiste ponerme esto? Porque se te olvidó. Sí. Y la crema que era el principio. Bueno, ya terminamos. Aquí estoy con mis dos maquilladores oficiales. Una cosa tan clara. Un lado está como que retocadito. Por alguien. Alguien. Pero me quedó bello. Pero este lado. Este lado, fíjense en este lado porque ese lado sí lo maquillé yo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje. Síganlo en sus casas. Todos los productos van a estar en la cajita de info. Aquí. Vamos a verlo más de cerca. Explica qué felices hiciste rapidito. Bueno, primero le puse el... El corrector. El corrector. Sombra. Fucsia. Y rosada. Y un poquito de brillo rosado para que no se viera tan... Como que... Porque habría todo brillo dorado. Y eso es todo, ¿no? Sí. Y bueno, si estábamos hablando un poquito rápido es que se está acabando la batería de la cámara. Si nos quieren perseguir... Perseguir. Si no nos quieren seguir en nuestras cuentas de redes sociales, yo estoy como Loredana Catalano G. Y los nuestros están partiendo aquí en la pantalla, Valentina, Lorena y Karol Catalano. En Instagram. Comenten aquí abajo que otros videos quieren ver con Loredana, que nosotros grabamos con Lorena y Giovanni. Síguenos en el canal de Vlogs, Trisker o no Vlogs. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Bella, bella, bella! Lista para salir. ¡Vámonos! Oye, ¿quién me hizo a mí o no? ¡Machillame tú a mí! ¿Qué pasó, Giovanni? ¿Qué le doy? Eso, dale uno de los ojos. Dale uno. ¿Cuál color? ¿Cuál color? Ay, ¿por qué? ¿Cuál quieres? ¿Cuál color? Mira, ¿cuál me voy a poner? ¡Azul! ¡Azul! Giovanni. Es mi color azul. Lorena, la cabeza. Es tu color azul. ¡Ay, me combina con mi ropa! Bueno, ¿otra color? ¿Cuál otra? ¿Qué importa? Le voy a poner este. Ya. ¿Así? ¿A dónde? En la nariz, en la nariz. No, en los ojos, en los ojos. En la nariz. Es como Rodolfo del reno. En el cachete. En el cachete. ¿Qué? Eso, me encanta más el tutorial de Giovanni. Sí, ahí. Con tus direcciones, ¿qué? Listo. Aquí yo. Arriba. ¿Y aquí? Oh my god, le metí el diente. Bueno, ya está lista, Karol. Hermosa. Esto fue un extra que no teníamos previsto, pero bueno. Mira, ¿cómo quedé? Bien. Gracias. 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 Gracias.